Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo video de Slicerío, digo, 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 de, de Wormax.io Estamos viendo, estamos viendo Slicerío para los que no sepáis, para los que no sepáis cuál es el juego Wormax.io es prácticamente Slicerío, pero en Super HD, con gráficos mejorados Y además las serpientes tienen nuevas, nuevas skins, nuevas habilidades, bueno, bueno, una tecnología punta increíble Y lo está subiendo ya todo el mundo, está volviendo otra vez la moda de Slicerío Y he dicho, pues voy a probarlo, voy a probarlo, a ver cómo se ven esas, esas serpientes en HD A ver, a ver, a ver, vamos a jugar con skins ¡Oh! ¡Eso es un conejito! ¡Pero qué mono es! Un conejito con los ojos azules o con los ojos rojos También hay un gatete, otro gatete, un tigre, una ovejita Un gusano, otro gusano, una vaca, pero un perro Pero, pero, ¿qué skins? ¡Cómo mola, en serio! Y un montonazo de colores Yo quiero la del conejo Yo quiero la del conejito Porque nadie sospecha jamás Del señor conejito lindo Nadie lo va a matar Nadie va a ir a por él ¿Quién va a ir a por esa carita? Tan mona, tan adorable Pero él, en realidad, tras esa carita oculta maldad Oculta sangre Oculta muerte, destrucción Así que venga, vamos a elegirlo y vamos a llamarlo Señor conejito lindo ¡Eh! Mierda, no cabe Lo voy a llamar conejito porque no cabe Señor conejito lindo No quería llamar así, como el de los Simpsons Y venga, vamos a jugar, vamos a jugar Y aquí estamos, perfecto, quitamos los anuncios ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Una bomba nuclear o qué? ¡Ay! Que me hace radiactivo No entiendo nada ¡Dios! ¡Ay, Dios! Me hace radiactivo, ¿qué pasa? ¿Si toco a alguien ahora lo mato? ¿O qué? ¿O estoy envenenando? ¿O no sé qué ocurre? A ver, vamos a probar ¡Toma! ¡Eh! No, mierda, no Eso no es ¡Eso no es! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí tengo un primo ¡Un primo gigante! ¡Oh, y ha muerto! ¡Uy, qué bien! Me va a venir a mí ¡Oye, oye, oye! No me quitéis Estoy comiéndome a un conejo ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, Dios! Pero aquí la gente es invisible ¿O qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Son los nuevos poderes ¡Tío! ¡Cómo mola! A ver, a ver Tienes el poder El poder básico Que es el de meter un acelerón Después tienes el poder De hacerte invisible Y atravesar a las otras serpientes Y después Creo que también tienes el poder De parar en seco O sea que no De no chocarte ¡Vamos! Así que venga, señor conejito lindo Vamos a ponernos ya en acción ¡Toma! ¡Vamos! ¡Bien! El señor conejito lindo Viene en busca de sangre En busca de destrucción ¡Eh! ¡Quinta bicho! ¡Otro conejito! ¡Sí! El señor conejito Mata conejitos Es un sanguíneo Es un sanguinario asesino ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver Una grande por aquí ¡Ey! ¿Y esto qué es? Este... ¡Oye! Me ha quitado el superpoder ¡Quinta bicho! Cuidado con este Cuidado con este Vamos a comernos ¡Ay, Dios! Si nos comemos a ese gigante Si nos comemos a ese gigante A ver, a ver, a ver Que aquí hay, aquí hay comida ¡Ah! ¡Me cargo este grande! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Vaya movimiento! Ahí al... A la esquinita ¡Cómo me lo he cargado! ¡Qué bonita esa! Señor conejito lindo Eres un profesional ¡Uy! Ahora todo para mí Todo para mí Estaba deliciosa Deliciosa Es azul Y vamos Hemos hecho un movimiento de pro Tío Si es que el señor conejito lindo Se merece un montonazo de likes ¡Hombre! Porque es un pro Es un pro Ya estamos en número 38 Pero si hace nada Hace nada Estamos en 190 O el 400 O yo que sé Ya estamos en 38 Es el poder El poder de asesinato De esa criatura Infernal Lleva el mal en sus ojos A ver Creo que tengo el poder De la invisibilidad Lo tengo Lo puedo activar Lo puedo activar A ver, a ver, a ver Madre mía Esta azul es muy grande Va a venir a por mí Cuidado con este bicharraco Que oye, tío Oye Esto ha girado muy lento Que falso Por Dios No, el señor conejito El señor conejito Ha muerto inútilmente Por No sé, tío No ha girado No ha girado Suficientemente rápido Y tenía los superpoderes Listos y preparados Y todo Pero que estafa Maldita sea Ya empezamos No Cálmate, Toti Cálmate Otra vez la cosa está nuclear A ver No sé para lo que sirve La cosa nuclear Pero aquí hay muchas Bichas muy grandes Cuidado Cuidado Ya sabéis que tenemos que ser un parásito Solo hay que seguir a las grandes Y conseguiremos la recompensa Venga, venga Aquí, aquí, aquí Así me gusta Así me gusta Señor conejito Cómaselo Oye Si eres invisible También te puedes comer todo Qué guay Voy a probar yo la invisibilidad Esta A ver Mira, mira, mira Ole Qué bonito Como mola Bueno Y ahora tardará Como Cuatro horas Tardaré cuatro horas En volver a tenerlo Vale, vale, vale Solo quería usarlo Solo quería probarlo Venga Que estoy en el puesto Número 81 Nos vamos acercando Al top Venga Señor conejito No, tío Habéis visto el parón que he metido He metido ahí un frenazo Con las nuevas habilidades Como mola Pero, pero bueno Después he muerto de todas maneras Maldita sea Me voy a cargar aquí Alguna grande de estas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un imán Un imán ¿Qué hace el imán? ¿A traerme todas las cositas de más lejos? ¿O qué? Supongo que sí Ya nos iremos enterando Un poquito a poco De los poderes Mira ese conejito Que ha muerto Y aquí hay otra muy grande Que ha muerto Y aquí hay otra muy grande Que va a morir Vamos, señor conejito Y aquí esta verde también Me lo voy a comer ahora mismo Y me tienen miedo Tienen miedo del conejo Y ha muerto Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Muy bien Aquí ha muerto la roja esta Cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado Ay, ha muerto el azul aquí Perfecto Mucho ojo Mucho ojo Cuidado que esta Nos está encerrando aquí Nos está encerrando la oveja esta Y va a morir Va a morir La voy a matar La voy a matar Se va a chocar contra mí Por favor, por favor Por favor, chócate Chócate, chócate Ovejita Uy, Dios He puesto la invisibilidad sin querer Qué guay esto Cómo mola Uy, Dios Nuclear Soy nuclear Soy radiactivo No sé qué significa Pero Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo Creo que voy a morir Creo que voy a morir muy pronto Estoy puesto número 33 Estoy puesto número 33 Y voy a cargar a esta maldita oveja Para demostrar que el señor conejito lindo Es mucho más poderoso Que cualquier oveja inútil Y... ¿Qué es eso que hay ahí? Más poderes raros Aquí hay otro imán Me gustan los imanes Ahí, atraemos las cositas de más lejos Me gusta esto Me gusta esto Cuidado por aquí Cuidado por allí Madre mía, madre mía Estamos... Estamos ya en el top Número 33 Cuidado, madre mía Se ha muerto Se ha muerto ahí Pero no podemos acercarnos Porque la que está ahí es muy peligrosa Vamos a seguirla de cerca Por si comete un error y se muere Ay, ay, ay Madre mía Vaya parón que he metido Vaya parón que he metido Dios, me he salvado de milagro De milagro Aquí alguien va a morir Aquí se está moviendo mucha gente Madre mía Yo tengo que estar ahí cerca Yo tengo que estar aquí cerca Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Voy a morir Voy a morir Tengo miedo La ovejita esa va a morir también Venga, oveja No, mierda Me he chocado contra una vaca, tío No, joder Joder, joder Ay, Dios Que te vas chocando aquí Contra todos los animales De la granja Mancho Qué mala suerte Esto qué es Esto qué es No, no Yo cojo poderes Y aún no tengo ni idea De lo que son Ya me lo podéis decir Si algunos lo sabéis En los comentarios Me ponéis que hace cada super poder De estos que voy cogiendo por aquí Y ya nos vamos enterando todos Y en el siguiente episodio Que seguramente traiga más Porque yo hasta que Hasta que no tenga un top 1 No pienso parar Este primer gameplay Es de prueba Probando el poder Del señor conejito lindo Ya habéis visto Que es muy poderoso Pero, pero bueno Tampoco es Que sea aquí Dios Jajajaja Ay, madre mía Madre mía Pues eso Me ponéis los que Lo que hacen los poderes En los comentarios Y nos vamos enterando Poquito a poco Así que venga Vamos a demostrar El poder sanguinario Del señor conejito lindo Vamos, vamos Vamos, vamos A ver si encontramos Alguna grande Aquí gigantesca De estas Y nos la comemos A ver Esta, esta, esta Esta es mía Aquí hay otro conejito Te mataré Primo Toma Adiós Era mi primo El señor conejito Y me lo he comido Y este también va a morir Voy a ir a toda velocidad No pienso parar No pienso parar Hasta que te mate Ay, mierda Y de choco contra él Soy imbécil Conejito lindo Eres imbécil Joder Tío Eso pasa por las prisas Eso pasa por las prisas Las prisas no son buenas Damas y caballeros Hay que ir despacito Con calma Con tranquilidad Sin hacer locuras Es que el conejo este Es un asesino Se vuelve loco Y bueno Se choca contra todo el mundo Mira este Toma Pringao Vamos, vamos, vamos Y vaya corte Horizontal Si señor Si es que el conejito Se lo está ganando Se está ganando Su fama de sanguinario Vamos a cargarnos A una de estas gigantes Que me apetece Madre mía Eso que es Ese poder Que es Que es esto Hago así Ole Soy invisible Soy invisible Pringao Y madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Cuidado Vamos a cargarnos A esta grande Esto es un gato Con los ojos Mi dios Está loco ese gato Vamos a por él Vamos a por él Vamos a matarlo Esto que es Más superpoderes raros Cuidado por aquí Cuidado por allí Vamos a por el gato Toma gato Me ha cargado al gato El conejito lindo Es mucho más poderoso Que ese estúpido gato Y Hola Y me he hecho contra Un gusano Tío Un conejo Le gana a un gato Y un gusano Le gana a un conejo Que cosa más rara Bueno gente Pues aquí vamos a dejar Este primer episodio Probando el nuevo Slicerío Super HD Llamado Worldmax Punto Yo la verdad Me gusta muchísimo Va a haber más gameplays Like Si estáis de acuerdo Y por supuesto Queréis ver más Al señor conejito lindo Y a otros nuevos personajes Que me inventaré Que saldrán de mi cerebro Pero bueno Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Creo que hemos conseguido Llegar hasta el top 33 Madre mía Me sigo cargando aquí Gente Me sigo chocando Contra otra Contra un cien pies De arco iris Muy bien Todo muy bonito Pero nada Aquí lo vamos a dejar Espero como siempre Que os haya gustado Que os hayáis divertido Dejad un montón De like favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós conejito lindo Llegaremos al top 1 Te lo prometo Te lo prometo Por tu mirada De asesino psicópatal Adiós Chau 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 ¡Gracias!